Radio y Televisión Marchena emitirá una programación especial el próximo domingo con todo lo que depare la jornada electoral de comicios municipales y los resultados una vez se vayan conociendo con el cierre de los colegios a las 8 de la tarde. Desde primera hora de la mañana los trabajadores de esta casa junto a un equipo de colaboradores visitaremos las mesas electorales para conocer si ha habido incidencias o no en la conformación de las mismas. De igual manera acompañaremos a los cinco candidatos a la Alcaldía de Marchena para emitir su voto en las urnas. Los programas especiales en directo en torno a las elecciones se emitirán a las 2 y media y 6 y media de la tarde con los primeros datos de participación y transcurso de la jornada. Ya minutos antes de las 8 de la tarde comenzará el programa en el que iremos conociendo los resultados de las votaciones con gráficas y comparativas con respecto también a mandatos anteriores. Dicho programa arrancará con el cierre de uno de los colegios electorales en directo con la apertura de las urnas y recuento de los primeros votos. Además habrá conexiones para conocer los resultados del resto de colegios y una vez que se conozcan esos resultados con la mayoría de votos escrutados acudiremos a cada una de las sedes de los partidos políticos para conocer las impresiones de cada candidato. El lunes por su parte podrán ver de nuevo en reposición toda la programación emitida este domingo en el horario habitual de informativos. Programación especial Elecciones Municipales Este domingo toda la información en Televisión Marchena con avances de participación a las 12 y media y 6 y media y todos los datos de recuento y las valoraciones de los candidatos desde las 8 menos 10. Las elecciones municipales en Televisión Marchena ¡Gracias!